¡Suscríbete al canal! Encontraban en su interior 7 sicarios de cárteles unidos, los cuales murieron atrapados en el incendio del convoy, conocido como Monstruo. Asimismo cártel Jalisco Nueva Generación se atribuye lo ocurrido, desconocemos la fecha en que sucedieron los hechos, pero seguimos investigando. En otras noticias, Cámara de Seguridad, capta el momento en que un vehículo al venir a exceso de velocidad colisiona, incendiándose en segundos. Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves a las 20 horas. Asimismo, en pocos minutos se presentó el personal de emergencias. Hasta el momento no tenemos reportes de lesionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte, dejarnos un comentario, y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.